Te quiero hablar de un dato que es muy interesante, que es el PER, o en español sería precio-beneficio, la relación precio-beneficio, el tiempo que tú tardarás en recuperar todo el dinero de tu inversión de acuerdo con el beneficio que obtiene cada acción. Y vamos a verlo con algunos ejemplos de la bolsa Nascat, de la bolsa americana. Por ejemplo, tenemos Apple, los fabricantes de iPhone y otros ordenadores. La relación precio-beneficio es de 36,81. Es decir, si tú inviertes 175 dólares hoy, tardarías 36 años en recuperar tu dinero. ¿Qué tal te parece esa inversión? Te voy a mostrar algo más asombroso todavía. Si invirtieras en Amazon.com, que el valor de la acción está a 1168 dólares. Con un PER de 641,96. Es decir, dentro de 641 años, tus tataratataranietos estarían recién recibiendo el dinero de la inversión, recuperando el dinero que se ha invertido al beneficio que obtiene cada inversión. Esto es una locura, es súper irracional, es totalmente irracional. Nadie invierte para recuperar su dinero dentro de 140 años. Entonces, estos precios tan altos que hay en la bolsa americana ahora mismo son interesantes porque mucha gente obviamente no invierte con la cabeza fría, ¿no? Invierte más bien pensando que este precio siempre va a seguir subiendo. A lo de Amazon es increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, otras compañías como NVIDIA Corp a 189 años, Vodafone 145. O sea, es increíble. La propia Apple, ¿no? ¿Por qué invertir en compañías como estas habiendo compañías donde el beneficio es mayor y puedes recuperar tu dinero mucho antes? Y recuerda que el precio de las acciones siempre tarde o temprano va a volver al precio del beneficio, al precio. Entonces, ¿qué va a ocurrir a la relación precio-beneficio? ¿Qué va a ocurrir con empresas como Apple? Que dentro de todo, 36 años, bueno, me parece una burrada, pero la caída no será tan grande. ¿Pero qué va a pasar con Amazon.com? La gente que esté entrando ahora misma a Amazon. Y puede seguir subiendo, no te diga que no pueda seguir subiendo. Pero el hecho de que siga subiendo no es racional, no guarda ninguna relación con el beneficio que está obteniendo la empresa por cada acción. Entonces, aquí hay batacazo seguro. Con Apple también hay batacazo seguro. Con Adobe Systems, mira, 76 años. ¿Tiene lógica que alguien invierta 76 años vista? La gente que invierte aquí, que suele ser gente que está por análisis técnico y piensan que va a seguir subiendo y a veces sigue subiendo. Puede subir a 200, 250, lo que sea. Pero en un momento se va a tener que haber una relación entre el precio y el beneficio. Algo más razonable, 5, 6, 10 años. Toda la bolsa, toda la bolsa americana está súper sobrevalorada ahora mismo. Y con las noticias que ha habido de bajada de impuestos y tal, es posible que siga subiendo y baje esta relación por el tema de que al haber menos impuesto habrá mayor beneficio. Aún así, no es racional. Sobre todo lo que veíamos antes, no lo de los de Amazon 641 años para recuperar tu inversión de 1168. Hay inversiones ahora mismo mucho mejores que estas. Pero los que estén entrando al mercado en este momento, que se pongan un buen casco y que lleven un buen airbag, porque seguramente el batacazo que se den será gordísimo. Te doy la fecha, es 25 del 12 del 17. ¿Cuánto tardará el precio, la correlación precio-beneficio en tener cierta lógica de 10, 8 años? No lo sabemos, pero ahí es donde tiene que ir por obligación, por lógica, digamos. Bueno, espero que este vídeo te sirva para entender este factor tan importante que es la relación precio-beneficio. Y cómo te sirve, cómo es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de elegir una acción en la que invertir, en la que monar tu dinero. Lo ideal es que no tardes 641 años en recuperar tu dinero. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, te haya servido en algo. Si es así, por favor dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal te invito a suscribirte.